La coja de Gaste cooperativa autónoma, libre, asquea, tiene muchos significados. La idea es crear una cooperativa de gastes para hacer proyectos y crear puestos de trabajos para gastes al interno del barrio de la Chantrea o más adelante a un futuro a llegar más amplio y crear una conciencia cooperativista al interno del barrio y sobre todo crear unos trabajos que estén fuera del marco capitalista que tenemos al día de hoy. Entonces crearnos nuestros trabajos y decidir todos nosotras y nosotros. Todo va a funcionar a nivel de asemblea, todo a nivel de asembleario y a nivel horizontal, eso esperamos. Será complicado pero lo vamos a intentar. Como en todo el problema siempre es el dinero, entonces hemos pensado de hacer dos caminos. Uno es pedir la gunza de ayudas en parte de dinero al barrio a través de una sucha que hemos dejado en unos bares, sobre todo una cuenta corriente que hemos creado en un banco. Y también tenemos la idea, pero como es un poco más complicado, lo estamos intentando hacer bien, es de crear un crowdfunding que luego estará al interno de un marco de internet en una página donde nos puedan ayudar, ayudas económicas de fuera, para poder empezar con los primeros proyectos que queremos. La idea es, siendo una cooperativa, es el ánimo de lucro, todos los beneficios que se saquen es reinvertirlos en nuevos proyectos para crear nuevos puestos de trabajo para los gastos. ¡Suscríbete al canal!